Una tarde más, aquí estamos para contarte lo que veremos mañana en la promesa en el capítulo 223 y el último de esta semana. Suscríbete para no perderte nada. La carta que recibe Simón al final del capítulo de hoy la firma su hijo Antoñito, pero esta vez no se trata de una misiva enviada por el maestro, sino que realmente la escribe su hijo. Y la única con la que puede compartir su inquietud es con candela. La desaparición del dinero conseguido con la venta de las mermeladas tarda poco en dejar de ser un misterio para Catalina. La muchacha es consciente de que la sustracción de las ganancias puede resultar ser un duro golpe para el recién estrenado negocio, y las sospechas de que Cruz haya tenido algo que ver no tardan en llegar. Habla con Alonso y le traslada las sospechas de que igual que vendió el broche de su madre para costear una fiesta de cumpleaños, la historia se podría repetir con la fiesta de disfraces. No es la única que sospecha de la marquesa. Hanna le traslada a Manuel que está convencida de que tuvo que ver en la desaparición de Ramona, pero el chico prefiere no pensar que su madre influyó en nada. La memoria de Ramona además sigue siendo frágil, y tanto que las preguntas de Curro como de Hanna quedan sin respuesta. Sin embargo, la anciana tendrá un desliz que traerá graves consecuencias para el muchacho. La situación de Mauro y López se agrava por distintos motivos, pero siempre con Rómulo detrás de ellos. Los dos lacayos tendrán que tomar decisiones que pueden determinar su futuro como sirvientes de la promesa. Entre tanto, Teresa piensa en escaparse a ver a Feliciano para apoyarle en estos momentos, y Jimena se da de bruces con la realidad cuando Margarita le dice que nota a Manuel triste y desganado siempre que está cerca de ella, algo que rompe aún más a la que todavía es su esposa. Algo similar pasa con Hanna y María Fernández cuando su amiga le habla claro de que su relación con Abel, más que alegría en su rostro, parece despertar pesadumbre. Y lo cierto es que Hanna se desilusiona a pasos agigantados con el médico, y ve en él algo extraño, ya que tras ennoviarse, parece haber superado por completo el malestar que experimentó con el malogro del embarazo de Jimena. Y así se lo hace saber. Esto es lo que veremos mañana para cerrar semana en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada y, como siempre, te leemos en comentarios.